La guerra más colosal sigue ocurriendo, y una pegajosa y molesta canción que se escucha más fuerte que nunca. Es por eso que hoy continuaremos con la historia de los Skibiritoides, así que protege bien tus oídos y adentrémonos en la batalla. ¡Ni siquiera te molestes sin intentar tirar de la cadena de nuestro primer inodoro! Pues estaremos creando al jefe de los Toilet, el cual entona la canción Skibiritoide mucho más gruesa, y es el más poderoso de todos los Toilet. Pero conozcamos un poco más de su historia, así que adelante Winnie. Así es, Plasti, pues hola a todos, yo soy Winnie, el gato inodoro. Pero ahora, continuando con la historia de esta increíble guerra, deben saber que todo este tiempo los inodoros han estado siguiendo las órdenes de su gran líder. El cual podemos ver utilizando gran parte de su poder al iniciar la cuarta temporada de esta increíble serie, en la cual vemos como utilizando los rayos que salen de sus ojos, acaba con un ejército entero de hombres cámara. ¡Wow! ¡Es inodoro! ¡Sí que tiene potencia! Así es, Winnie. Y es que este enorme Toilet, mide aproximadamente 36 metros de alto, y tiene un poder increíble. Pues se dice que fue el primer inodoro creado por la contaminación humana, y gracias a los años expuestos a tanta radiación, se ha convertido en este gigantesco titán maloliente. El cual es el que se encarga de dirigir los ataques organizados de los inodoros, así como de destruir las armas más grandes de los hombres cámara, pues hasta el momento no se ha podido derrotar a este jefe, así que será mejor que nos escondamos de su presencia. Las esculturas ya van tomando forma, pero no olvides seguir a Plastiverse en Facebook, ya que hay nuevos videos que aún no has visto. ¿Verdad, Winnie? Así es, Plastipo, es como la horda de trenes y bestias arácnidas que miedo sin olvidar a los Rayboofrens en su amigable forma. Pero vayan a verlos y comenten Chucho Winnie con un emoji de un gato y un tren. Pues el link está en la descripción y comentario fijado, pero continuemos. Pero ahora pasaremos de un toilet muy enorme a uno de los más pequeños. Así es, se trata del Spy Toilet o en español el Inodoro Espía, el cual hace su aparición en el capítulo 16, donde se han descubierto que los inodoros no son una raza que se mueva por instintos básicos, sino que al parecer tienen un avanzado nivel de inteligencia y manejo de la tecnología, por lo que la raza de cámaras ha decidido construir a este inodoro con una cámara que reproduce la canción Eskibiri para infiltrarse y así obtener información valiosa. ¡Eso es, camarita! ¡Canta como nunca! Sin embargo, hay un detalle que los hombres cámara han pasado por alto, y es que la canción Eskibiri es el medio de comunicación de estos extraños inodoros, por lo que la cantan en una frecuencia específica que solo ellos entienden. Así que al escuchar la grabación de la cámara, han detectado con facilidad que se trataba de un impostor, por lo que la han destruido. ¡Ay, no! ¡Pobre camarita! ¡Tu servicio a los hombres cámara siempre será recordado! Pero aunque fuera destruida, fue bastante útil, pues gracias a esta creación podemos enterarnos de que los Toilets están adaptando partes de las máquinas que destruyen a sus propios cuerpos, por lo que así están generando unas nuevas criaturas inodoros con largas patas mecánicas que han robado de las torretas del ejército vigilante. Creo que subestimamos su poder por su extraña y desagradable apariencia, así que mejor buscamos un plan para acabar con ellos. Los Toilets modificados con tecnología sí que son bastante peligrosos, pero no son las únicas armas con las que cuenta este ejército. Es por esto que ahora conoceremos al Toilet militar, el cual ha adquirido poder por sus propios méritos. Pero antes de continuar, recuerda dejar tu épico like y suscribirte al canal. Además comenta Winnie el gato inodoro, con un emoji de un gato y un inodoro. Pero ahora continuando, se dice que este inodoro fue antes un humano, el cual pertenecía al ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, en una misión llevada a cabo cerca de una planta nuclear, fue herido en combate, por lo que sus antiguos compañeros lo abandonaron. Pero su suerte solo empeoraría, pues estando muy cerca de desmayarse, fue encontrado por un grupo de inodoros que habitaban la zona. Pues sorprendentemente, estos no lo atacaron, sino que le ayudaron a sanar sus heridas. Y una vez que se había recuperado, lo llevaron con su jefe, el cual le dio la oportunidad de tener una nueva vida, como soldado en sus tropas. Es así como este soldado se convirtió en el Toilet Militari, debido a incontables misiones en las que acabó con muchos humanos, fue ascendiendo en rango, siendo ahora uno de los más rápidos y fuertes de su tamaño, además de tener un inodoro camuflado único. Sin embargo, podemos ver como su odio hacia la humanidad acaba, cuando al unirse a la batalla contra el ejército principal de las cámaras, es completamente destruido por un gran gigante. ¡Eso sí que es un final apestoso! ¡Oh, qué bien! Por fin veremos a un aliado que podrá acabar con estos molestos Toilets. Así es, pues ahora crearemos al Titán Cámara, el cual es una de las armas más poderosas del ejército Cámara, y además de tener mucho poder, también tiene una buena resolución. Pues este Titán ha sido construido desde el inicio de la guerra, con la mejor tecnología, teniendo una altura de 50 metros y una resistencia increíble, además de contar con un gran lente en su pecho, que puede desintegrar a sus enemigos, y un escudo que lo hace resistir incluso los rayos láser de los inodoros. Este Titán es quien aplasta al Toilet Militare, no tiene ningún problema en acabar con enemigos poderosos como el inodoro triple, e incluso posee la habilidad de volar. ¡Wow! ¡Esta cámara sí que lo tiene todo! Sin embargo, en el final de la temporada 6, podemos ver cómo se encuentra cara a cara con el jefe de los inodoros, el cual lo ataca con todo su poder, pero gracias a su escudo el Titán Cámara puede resistir. ¡Vamos camarita, graba esta victoria! Pero no te confíes, Winnie, pues ya sabemos que los inodoros no solo huelen mal, sino que además les gusta jugar socio. Es por esto que ha llegado un inodoro gigante volador, con unos grandes cohetes propulsores, el cual sin dudarlo ha emprendido una misión sin regreso, al detonarse en contra del Titán, por lo que ha destruido su escudo y lo ha dejado vulnerable. Es así como el Titán ha tenido que escapar, seguramente volveremos a verlo, pero por ahora nos hemos quedado sin protección, así que será mejor correr. ¡Aaah! La guerra cada vez es más intensa e increíble, así que recuerda dejar tu épico like y suscribirte para no perderte ni una sola escultura, y recuerda comentar cuál es tu personaje favorito. Pero si te ha gustado este video, te dejamos este y este otro por acá, que seguramente también te encantarán. Pero sobre todo, continúen creando su nueva habilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!